muchas personas nos preguntan qué aditivos o si es necesario aplicarle aditivos en nuestras motos son necesarios o innecesarios que responde a andrés bueno nosotros que tenemos tenemos aditivos tanto para gasolina como aditivos para para aceite primero los aditivos de la gasolina digamos que por ser un motor tan pequeño muchas veces un motor de un solo cilindro los aditivos que no nos va a generar nada porque porque el mismo si no te aplicamos una buena gasolina la misma gasolina se nos va nos va a nos va a hacer el tema de octanaje que son mejores mejoradores de octanaje limpieza de carburadores muchas veces esos aditivos hacen una una mezcla química con la gasolina y se convierten en en temas corrosivos se hizo muchas veces que se convierten en grumos y tapan todo el sistema de alimentación como recomendación como les vengo diciendo sobre mi experiencia los aditivos no nos funcionan para para nada ni tanto en la gasolina sí porque si no te lo aplicamos gasolina extra ya tenemos un octanaje alto si la tenemos ya libre de plomo la tenemos sin impurezas y mayor filtrado entonces no hay necesidad de aplicarle un aditivo a algo que ya tiene sí segundo hay muchos aditivos que se le aplican a los aceites como que venden como el mejorador un aditivo detergente un aditivo limpiante antioxidante que mejora la viscosidad del aceite etcétera muchos aditivos que hay si nosotros seguimos la recomendación de la marca aplicamos el aceite que la marca nos recomienda ese aceite ya viene con todos esos aditivos incorporados entonces digamos que estamos haciendo vamos a aplicarle a algo que ya tiene aditivos una aditiva adicional entonces no no va a funcionar para nada y exactamente por la composición del aceite y la composición del aditivo puede generar mezclas que pueden ser al contrario en vez de beneficiar puede generar daños en el en el motor como les digo si nosotros compramos un buen aceite si nosotros compran que aplicamos una buena gasolina no es necesario de aplicarle aditivos a lo que ya tiene aditivos o mejorar un producto que es bueno tratando de mejorar con un producto que no sea tan bueno entonces como les digo de nuevo en la experiencia para mí los aditivos no no tiene una funcionalidad 100% en las motocicletas y en los motores de las motos y y Gracias por ver el video.